Bien, nosotros hicimos todo esto la clase pasada, ¿verdad? La clase pasada hicimos esto. Bien, hoy vamos a practicar algo nuevo, dice el tango argentino. ¿Sabes qué es el tango? Tango, un tipo de bailar. Un tipo de danza, ¿correcto? Sí. Un tipo de danza. Un tipo de danza, ¿verdad? Un tipo de baile. Danza y baile son sinónimos. Sinónimos. Danza, baile. Estos son sinónimos, decimos la danza, baile. Es no verbo. No, el verbo es bailar. Recuerda que los verbos terminan en ar, er o ir. El baile. El verbo bailar. Sí. Los verbos se reconocen porque terminan en ar, en er, ir. Siempre los verbos. Regular. Sí, es un verbo regular. Entonces, tenemos acá el tango, ¿no? El tango es una danza de Argentina. El tango es argentino, ¿verdad? Ajá. El tango es argentino. Sí. Bien. ¿De dónde son estas cosas o estos alimentos? Ajá. Vamos a decir, el sushi es... El sushi es japonés. 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 Con tilde. El sushi es japonés. Ajá. La tilde va en la... Es. Japonés. Japonés. Ajá. Correcto. ¿Y la pizza? ¿De dónde es? Mmm. Italiano. Italia. Ajá. La pizza es italiana. Italiana. Correcto. Italiana. La pizza italiana. Ajá. Femenino, femenino. Bien. Bien. Eh... ¿Te gusta la pizza, Estela? ¿Te gusta la pizza? Sí, me gusta mucho. Sí, a mí también. Me encanta el queso. Entonces, me gusta mucho. También. Sí. Ahora sí tenemos otra danza. Especialmente... Pichar Margarita. Especialmente. Correcto. La pizza Margarita. Correcto. Sí. Sí. Bien. Tenemos el flamenco. Flamenco. Ajá. Español. Español. Exacto. El flamenco es español. Ajá. El flamenco es español. Ajá. Ok. Ok. Y luego tenemos acá la balalaica. ¿Qué será eso? No sé. No lo sé. Bueno, podemos averiguarlo en internet. Y el siguiente es el croissant. El siguiente dice... El croissant es de francés. Francia. Ajá. Entonces, ¿cómo dirías? El croissant es francés. Francia. 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 Francia, correcto. Se utiliza la nacionalidad, ¿no? Entonces, hay también dos formas de decir. El croissant es francés o el croissant es de Francia. Ajá. El croissant es de Francia. Francia. Ajá. Si utilizamos el país, utilizamos de. De Francia. Ajá. Ok. Ya sé de dónde es este instrumento que parece una guitarra, ¿no? Looks like. Parece una guitarra. Ajá. Bueno. En realidad es de Rusia. Oh. ¿Rusia? ¿Ah? Oh. Rusia. ¿La balalaica es de Rusia? Es de Rusia. Correcto. Muy bien. Ahora, vamos a pensar, ¿ok? En cuatro cosas y vamos a escribir su nacionalidad, ¿ok? Ajá. Cuatro cosas. Puede ser bailes, puede ser comidas, o puede ser, no sé, objetos, como la balalaica, ¿ok? Vamos a pensar en cuatro cosas y vamos a decir la nacionalidad, ¿ok? So, yo voy a pensar en cuatro cosas y tú también en cuatro cosas, ¿ok? Ajá. Por ejemplo, la marinera es un baile peruano. La marinera. Es un baile peruano. Bueno, te voy a mostrar una imagen. Esto de acá es la marinera. Es un baile peruano, ¿ok? Bueno, es un ejemplo. Ok, entonces piensa en cuatro cosas, ¿sí? Cuando estés lista, me las dices, ¿ok? Vas a hablar. Whenever you're ready, you get to tell me, ¿ok? When you finish the four things. Think about four things. ¿In español? Puede ser de cualquier lugar en el mundo. Puede ser de Francia, España, de Corea, de Japón, donde tú quieras, ¿ok? La cucaracha. ¿La cucaracha? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Un nombre de la palabra? ¿Canción? Canción, sí. Ajá, muy bien. Ok, entonces, canción. Muy bien. Burrito. Burrito. Haco en burrito. Ajá, los tacos. Los tacos. Y burritos. Y los burritos. Los burritos. Ajá, muy bien. ¿Qué son estos? Tapas de México. Bueno, comida. Vamos a decir comida en general. Comida. Comida de México. Ajá. Y el país México, ¿no? Ajá. Bien. Ok. ¿Y otras cosas? Sí, dos más. Ajá. ¿La cucaracha también de México? Sí. Machu Picchu. Machu Picchu. Muy bien. Machu Picchu. Lugar. Perú. Ajá. Machu Picchu. Perú. Bueno. Ok. Perú, ¿verdad? Sí. Perú. Ajá. Bien. Vamos a poner que sí, es un lugar. Muy bien. Pero algo más específico, más específico, es un monumento. Un monumento. Ajá. Es un monumento famoso. Ajá. Un monumento famoso. Ya. Sí, pero. Muy famoso. Historical. Historical. Ajá. Monumento histórico. Histórico. Podemos agregar famoso, ¿no? Ok. Bien. It's ok. You have the ideas, but now we need to put them together in a sentence. That's the way we talk. For example, I said, la marinera es peruana. Ok. So, for, to make sentences, we have to be, we have to use the verb. All right. Verb is very important. In this case, the verb is es. Ok. And also, this, la, el, also very important. All right. So, how can you make sentences with all the information that we gather? La coca, la coca, la coca, la cha, es una canción de México. Ajá. A ver. Es un baile. Es un baile de México. Ajá. De México. O también mexicano, ¿no? Mexicano. ¿Es un baile o una canción? Oh, una canción. Claro, ¿no? Entonces, la cucaracha es una canción de México. De México. Los tacos y los burritos son comidas de México. Correcto. Muy bien. Son comidas de México o son comidas mexicanas. Comidas mexicanas. Y Machu Picchu es un monumento histórico muy famoso peruano. 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 Ajá. Monumento. El monumento peruano. Muy bien. Correcto. Uno más. Cualquiera. Uno más. Uno más. Es un desierto de Uyuni. Uyuni. Ok. El desierto de Uyuni. Es Ecuador. Es de Ecuador. Ecuador. Es de Ecuador. Muy bien. Y como nacionalidad sería, es ecuatoriano. Ok. Ecuatoriano. Ajá. Y siempre, siempre vamos a empezar nuestra oración con la o la, los. Ok. En este caso, Machu Picchu es un nombre. Para los nombres, no utilizamos el o la. Ok. Por ejemplo, yo no digo la Marleni, la Estela. No. Suena muy mal. Los niños pequeños que aprenden, dicen así, la, la, la. Perdón. La, o el, o los, las, es para cosas. Solamente things. Ok. O animales, o lugares. Ok. Bien. Vamos a ir entonces de regreso a nuestro libro. Pero, a ver. Estamos aquí. Bien. Muy bien. Ok. Vamos acá a mis palabras, dice, ¿no? Por ejemplo, dice, acá está la instrucción, dice, piensa en cuatro palabras que son importantes para ti. ¿Sabes cómo se dicen en español? Ok. Ajá. Por ejemplo, acá estas palabras, estas palabras, el cine, el viaje, el amor, la amistad. Ok. So, think about the four words that you, that are important to you. And then, I'm going to ask you the meaning of them in Spanish. Uh-huh. ¿Cómo se dice friendship en español? Ajá. Vamos a ver un grupo de palabras. La amistad. La amistad. Ajá. This is a noun. O en español, un sustantivo. Ok. La amistad. De esta palabra derivan los amigos. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok. Tenemos los amigos. El amigo. La amiga. Vamos a ver qué otras palabras. El amigo o la amiga. La amistad. Este, tener amistad con alguien. Tener amistad con alguien. Tener amistad con alguien. Ajá. Por ejemplo, yo digo, tengo amistad con mi profesor. That means that we are friends. Ok. It's just another way to say, somos amigos. Yo, por ejemplo, Estela y yo somos amigas. Ok. Ajá. También puedo decir, tengo amistad con Estela. Es lo mismo. Es lo mismo. Yeah. There are many ways to say something. Tener amistad con alguien. Tengo amistad con Estela. Estela y yo somos amigas. Ajá. Entiendo. Tener amistad con alguien. Estela y yo. Maleni. Y yo somos amigas. Tengo amistad con Maleni. Es correcto. Ajá. ¿Cómo se dice succeed en español? Ah, succeed es tener éxito. Tener éxito. Vamos a verlo ya. Tener éxito. Vamos a poner esto por acá. Tener éxito. Tener éxito. Tener éxito. Tener éxito significa succeed. Ajá. Correcto. Ajá. Interesante. Éxito. Éxito lleva tilde en la e. Éxito. Tilda. Con tilde. Ajá. Con tilde. A tilde. Ajá. Ajá. Y tenemos las palabras. También ser exitosa. Ok. Ser exitoso. Tener éxito. Tener éxito. Ser exitosa. Ser exitoso. Tenemos a ver. Por ejemplo, podemos decir. Un ejemplo. Mis padres son muy exitosos. Ok. Mis padres. Mi mamá y papá. Padres. Padres, sí. Padres son muy exitosos. Ajá. Exacto. Entonces, podemos usar. Mis abuelos. Mis abuelos han tenido mucho éxitos. Muchos. Mucho éxito. That means. Esto de acá es el éxito. O sea, es masculino. Entonces, decimos. Mis abuelos han tenido mucho éxito. Tener éxito. Tener mucho éxito. Podemos usarlo de dos formas. Ser exitoso. Y tener éxito. ¿Tener éxito o ser éxito sad, éxito so? Sí. Ok. ¿Algo más? Algo. Tenemos la amistad. El éxito. Todo bien. Todo bien. Ok. Dice, son cuatro cosas que son importantes para ti. No. Cuatro cosas. ¿Qué más sería? ¿Cómo se dice? Pet. Pet. My pet. My pet. Mascota. Mascotas. Tengo una mascota. Se llama Roquita. Uh-huh. Tengo una mascota. Se llama... Yes. Correcto. Mmm. Mascota. ¿Cómo se dice? Um... Happiness en español. Felicidad. La felicidad. La felicidad. Uh-huh. Tenemos ser feliz. Ser feliz. Ajá. Ser feliz. Ahí va. Feliz. Eh... Sí. Ser feliz sobre todo. Por ejemplo... Soy muy feliz. Somos felices. Uh-huh. Uh-huh. O tengo felicidad. No. Tengo felicidad. Sí. También se usa tengo felicidad. Uh-huh. Posible. Sí. También es posible. Uh-huh. La felicidad. Tengo un... No. Tengo la felicidad. Tengo... Genera... Mucho feliz. ¿Cómo se dice? I'm happy. Eh... Soy feliz. Oh... My life is happiness. Um... La vida. Mi vida. O... Ok. Puedo decir... Mi vida... Mi vida... Es muy feliz. Es muy feliz. Uh-huh. Oh... My life is full of happiness. ¿Cómo se dice? Ajá. Mi vida está llena de felicidad. Hopefully. Mi vida... Está llena de felicidad. Ajá. Mi vida está llena de felicidad. Mmm... Mmm... También podemos usar el verbo sentir. ¿Sentir? Sentir felicidad. Sentir... Me siento feliz. Me siento... Me siento feliz. Me siento feliz. Ajá. Sentir. Like... You feel something. You feel happiness. You feel... You feel happy. Me siento feliz. Ajá. Oh... Soy feliz. No. Estoy feliz. Estoy feliz también. Estoy feliz. No soy feliz. Ajá. Estoy feliz. Feliz. No soy feliz. Soy feliz. No soy feliz. No soy feliz. Estoy feliz. Oh... Me siento feliz. Me siento feliz. Me siento feliz. Ajá. Hay varias formas, ¿no? Sentirse, estar y también tener. Ajá. Tener felicidad is less common. But... Sí se usa. Ajá. También se usa. Bien. Ok. ¿Puedo borrar esto? Sí. Ajá. Puedo borrar ya. Ok. I'm gonna erase. Vamos a borrar. Muy bien. Entonces, ahí tenemos las palabras importantes. Sí. 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 Ok. Veamos entonces. ¿Está bien si grabamos hasta acá? Sí. Up to here? It will record up to here. Ok. You can stop the recording then.